Para contar, para saber y saber para contar, mucha atención que un cuento les voy a contar. Este cuento se llama El Príncipe en Máscarada. Este cuento se trata de un mundo mágico donde sólo habitan príncipes, princesas, ogros, obras, hadas, magos y muchos niños. En este mundo mágico había una familia. En esta familia había una hermosa niña. Su madre tenía que ir a trabajar y le dijo, No le abras la puerta a nadie. La amiga le dijo, Sí, mamá, a nadie le abre la puerta. Sin embargo, cuando la mamá salió, la amiga se puso a mirar por la ventana y se dio cuenta que había muchos niños jugando afuera y ella que iba a estar ahí aburrida en su casa, entonces pescó sus cosas y se fue a la plaza. Cuando llegó a la plaza, ya no había ningún niño para jugar porque se les había acabado el tiempo para estar en diversión. Y ahí apareció... El Príncipe. El Príncipe se acercó a la joven y le dijo, ¿Qué hace una niña como tú en un lugar como este? La niña muy ingenua le dijo, Príncipe, es que salí a tomar un poco de sol. Entonces el Príncipe le dijo, ¿Y no te gustaría ir a dar un paseo a mi casa? Mi casa es un gran castillo. Es tan grande que tiene piscina de chocolate donde vas a poder nadar y hacer mariposas. ¿Quieres venir conmigo? ¿Dijiste piscina de chocolate? Sí, piscina de chocolate. Es un castillo lleno de colores. Bueno, ya, dijo la amiga. Y se fue de la mano con el Príncipe hasta un hermoso castillo. Cuando llegaron ahí pasó algo muy extraño. El cielo se puso oscuro. Estaba oscuro y comenzó a caer la lluvia. A la amiga le daba cada vez más miedo y más y más y más miedo. Hasta que un de repente, el Príncipe ya no era Príncipe. ¡Era un ogro feo! Y de tan feo que era, el hermoso castillo de colores. Se destruyó por completo. Ya no había piscina de chocolate. La amiga salió corriendo. Y ahí llegó al bosque. Cuando la niña llegó al bosque, ahí se quedó llorando. ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, 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 ha! ¿Qué voy a hacer? Le mentí a mi mamá. ¡Ah! ¡Ah,! No había nada que calmara a la pobre niña del miedo que sentía de lo que le había sucedido. Y de un de repente apareció una hermosa hada. Dicen que en la luna hay un gatito blanco. Se enoja con los niños si no se portan bien. Dicen que en la luna hay un gatito blanco. Se enoja con los niños si no se portan bien. El hada le recomendó a la pobre niña que al llegar a casa le contara a su madre. Con unas palabras mágicas, la niña llegó al lado de su madre. Cuando le contó esto a la mamá, la mamá se fue enfurecida hacia el castillo del rey. Cuando llegaron allá, había una fila enorme de niños denunciando todos los hechos malos del ogro. Cuando el príncipe se enteró de las cosas feas que estaba haciendo el ogro, engañando a los niños con dulces, chocolates y vestido de príncipe, el rey se enojó muchísimo. Cuando hay un misterio, hay que investigar. Si sigues las pistas, lo resolverás. Cuando hay un misterio, mucha atención. Son fundamentales para dar solución. Marcas, huellas, rastros, señales. Son fundamentales. Ando buscando lo que está pasando. Todo es misterioso por aquí. Y yo tan curioso, sí. Ando queriendo saber. Algo muy extraño está por suceder. Mejor investigo. O el ogro me va a sorprender. Así el príncipe mandó a encerrar al ogro malo. Desde ese día, nunca nadie más vio el ogro. Y desde ese día, todos los niños del mundo mágico viven felices por siempre. Desde ese día, nuestra amiga pasa muchísimo más tiempo con su familia. Y ya no desobedece a su mamá. Tampoco le habla a los extraños. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entró por un camino, se fue por otro. A ver si mañana les cuento otro.